Hola, soy Aleida Solano, docente de inglés de la institución educativa Roy Villalba de Fonseca, La Guajira, Colombia. Hablemos de Flip Classroom. ¿Qué es Flip Classroom? Es un modelo de aprendizaje en el que a través del uso de la tecnología se invierte en los papeles de una clase tradicional dentro del aula. Se le llama clase invertida porque el concepto salón de clases-tareas se ve completamente cambiado. Lo que generalmente es una clase o exposición del maestro se cambia por una serie de materiales, sea en línea como videos, juegos, etc., o en físico como infografías, mapas mentales, lecturas, etc. ¿Cuál es la ventaja del video? Que los estudiantes lo pueden observar las veces necesarias para revisar el contenido teórico y práctico. La tarea práctica se cambia al tiempo de clase. De esta forma, el profesor puede estar presente y modelar la aplicación del conocimiento. De esta forma, se favorecen otras metodologías activas, como por ejemplo, TBL, TBL, Task Based Learning, Aprendizaje Basado en Tareas. PBL, Project Based Learning, Aprendizaje Basado en Proyectos. Collaborative Work, Trabajo Colaborativo. Ya que el tiempo utilizado para exponer el profesor en clase ahora es utilizado para diversas actividades vivenciales, lúdicas y significativas, donde el alumno es el protagonista y creador de contenidos. La gamificación es importante en clase porque el estudiante aprende jugando, lo cual hace que este aprendizaje sea significativo. ¿Cómo invertir mi clase? Comencemos por cambiar la visión de lo que es ser maestro. Lo primero a cambiar es el paradigma de lo que conocemos como el papel del maestro, ya que pasamos de ser expositores a facilitadores y modeladores del aprendizaje de los estudiantes. Luego, buscar o crear el material a utilizar. Por ejemplo, videos, sea que lo creemos nosotros como docentes o que los busquemos en YouTube. Uso de las plataformas, gamificación, infografías, fichas de trabajo, lecturas, flashcards, en fin, todo aquello que haga nuestra clase más divertida y significativa. Por último, las herramientas. Existen diversas herramientas que nos ayudan a crear nuestro propio material. Así no seamos expertos. Por ejemplo, crear tu video con aplicaciones. Para este objetivo, Genially es espectacular para crear tus videos explicativos y gamificar tus clases a través de los escape room que te permiten evaluar de una manera formativa y divertida. ¿Y tú qué esperas para invertir tus clases? ¡Anímate!